hola a todos y todas qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas al canal un día más pues por fin os traigo el blog prometido del día que preparé las pascuas para pasar el día de pascua con la familia y tal y os lo tenía grabadito desde el lunes y aún no lo haya podido editar pues por fin os traigo el blog espero que os guste mucho que os entretenga sobre todo y que paséis un rato entretenido viendo lo que hizo estrella ese día cómo preparé las cositas con mucha ilusión espero que os guste nos vemos en el siguiente vídeo si os requiere y chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya estoy lista para esta tarde cuando nos vayamos a comer por ahí la mona y demás... Te has puesto buenas cosas y Estrella, tú hablando te has echado mirándote a la cámara Y eso, tengo mucha ilusión aunque la cara, como veis está mejor se nota donde tengo mi historia porque se nota más rojo pero... hay que animarse y hay que intentar preparar las cosas, salir... Quiero hacer un pucherito para la hora de comer que me parece que va a ser para cenar porque tengo lentejitas de ayer aún me voy a poner cremita la de Procis que me lío y abro esta y esta no la tengo abierta, la Q10, la quiero abrir cuando empiece el serum de Q10 me voy a poner la de la que tengo abierta, la de arginina vale, me estoy poniendo como os comenté en otro vídeo ya me he puesto el tónico, eso sí que me lo he puesto en el baño, el tónico sí que me lo he puesto en el baño pero ni me he puesto serum ni me he puesto crema ni nada ahora sale el maquillaje más a cámara rápida o a lo mejor los no sé, sí, a cámara rápida pero me lo voy a hacer con una paleta de las nuevas no sé con cuál de todas, pero con una de las nuevas me vais a ver la cara que se me pone más roja pero es por mi cosa de la piel, mi enfermedad ya lo sabéis y porque me estoy dando un masajito vale, pero vamos luego a la noche yo cuando vuelva y todo me quito el maquillaje bien, me pongo mi cremita a la que me mandó el dermatólogo para la noche que es la que está haciendo que tenga mis cositas, pero veis ya no tengo tanta textura en la piel y tantas pupillas y todo entonces mejor, mejor, estrellas, estrellos a ver si no vuelven a la cara por lo menos bueno, arginina os dejo siempre los enlaces del descuento que tengo de Procis y por si queréis probar alguna de estas cremitas ahora cuando hago un pedido este próximo mes de abril estas cremitas son una pasada de Procis a mí es que me gustan y siempre me han ido bien lo que pasa es que ahora teniendo lo que tengo en la piel pues mi piel está así porque es una cosa siempre lo estoy diciendo que me viene de dentro y lo estaba hablando incluso con una amiga y dice Estrella, he estado leyendo un poquito sobre esa enfermedad y la verdad que es fastidiada y es que al ser autoinmune es muy fastidiada pero bueno, no quiero hoy embarrar el día bueno que se viene por delante de Pascua con cosas de lo mío ni lo tuyo ni lo de ella con lo de yo ni cachete con cachete ni pechito con pechito y ombligo con ombligo voy a dejar que se absorba un poquito un traguito de café y ahora me pongo el protector solar que esta tarde seguramente lo revive con la bruma en spray antes de irnos porque desde estas horas de la mañana que me estoy maquillando a luego la tarde pasará un buen rato como están esos cuerpos pascuísticos aunque esto seguramente lo estéis viendo ya después de el día de Pascua bueno, protector solar que es muy liquidito como veis de caudal pero a mí es que me está yendo súper bien tengo la cara mejor como veis ya os digo que os estoy grabando el vídeo y no sé cuándo lo vais a ver de mi quemada y me puse el protector solar mi cremita de arginina y todo y mi serum ese día lo que pasa es que venía un aire cortante que aunque al rato hacía aire y llovió y todo después ese día llovió y todo creo que después si no recuerdo mal fue el miércoles pero venía tal aire cortante y todo y me estuvo comentando también otra amiga que ya sabrá seguramente quién es me estuvo comentando que si tomas X medicamento que yo he tomado para lo mío de la piel que también puede resentir la piel con el sol con el aire y con el frío y a ese día justamente hacía aire y frío estaba nublado pero sabéis que el sol siempre está pero lo raro es que yo llevaba protección solar 50 pero he tenido unos días un escozor por la piel picores no se me ha llegado a pelar la cara ni nada pero es muy delicado solo os digo que es muy delicado entonces voy a decidirme qué paleta uso de las cuatro últimas de colección Around the World que no se llama Around the World que se lo he puesto yo vale no que se llama Around the World de Mercadona estoy poniendo el stick solar por labios y por arriba el bigotillo de Elizabeth Arden tengo mejor la cara como veis pero veis hay un granito hay otro mis rojeces que eso con el maquillaje no me lo veis me veis la pelisita pero mis rojeces y mi cosa de tener lo que tengo pues están ahí y eso no lo puedes evitar estrella eso está ahí bueno voy a ver que es santa brocha cojo mujerón porque tengo ahí detrás una remesa en la mesa del ordenador acabando de secar otra remesa de brochas lavadas en el baño que he ido lavando estos días y poco a poco iremos haciendo porque la verdad que tengo todas las brochas prácticamente en el proceso de lavado de secado etcétera voy a seleccionar alguna brocha para el maquillaje esta para lavar que la usé hace poco y está sucia voy a poner en su defecto esta kabuki de mercadona también para los polvos esta para el polvo en el corrector que me gusta mucho porque es así en puntita de llama luego esta que es más vieja que el hilo negro que es de las primeras brochas que compré de sigma pero pasa lo que pasa que al tener ah pero es que esta brocha me la compré cuando abrí el canal hará 9, 10 9 años más y es normal que esté de ahí ya sí pero no se ha cascarillado veis tampoco está y el pelo está intacto muy bueno las brochas de sigma desde luego esta marca está un poco olvidada pero no es nada mal esa para el correo yo creo que ya está ya tengo una brocha para cada cosa y a lo mejor esta para el colorete vale ya está y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 con estrella comiendo en la cabeza con la brocha en fin que paleta voy a decidirme la paleta y ya lo pongo a cámara rápida este blog a lo mejor no es tan largo porque al estar todos en casa no puedo grabar así mucho por fuera os grabaré cositas pinceladas de todo lo que vamos a hacer y preparar para Pascua pero en fin Cairo, New York Manhattan, New York Cairo y Maldivas vamos a echarle un ojo tengo mis dudas esta sí porque tiene marroncitos y azulitos la podría usar pero me voy a centrar más en esta que son colores neutrales porque vamos con familia vamos nosotros y tampoco quiero ir en plan ahí muy maquilla como puerta ni rana cachonda pero vamos que cualquiera de estas son un pasote para el cuerpo y para el body la verdad es que son muy monas y muy bonitas y todas las brochas de ojo las tengo secando prácticamente todas a ver si encuentro mi esto me voy a entretener un poco lo sé pero las que me queréis me aguantáis yo lo sé de la paleta del neceser de manga que a ver si de una vez estrella quítale ya el por favor estrella el este la etiqueta madre mía no te pares aquí tal la de coloretes la voy a usar seguro las otras dos no porque voy a usar de las últimas como soy una ansia viva mercadonística y las me apetece usar de lo último que has comprado si me apetece usar de lo último que he comprado pues si me apetece usar lo último que he comprado ya tengo la paleta seleccionada la paleta de coloretes dejando sombras ahí encima la colcha estrella seguramente marche en la colcha eso para empezar voy a ponerme cover face número 1 la estoy mezclando con la 3 para usar la 3 pero es que ahora mismo estoy tan blanquita que es que es tontería hacer ni la mezcla ay de verdad que duro el corrector es que sabéis lo que pasa que llevo las manos con un poquito de a que tengo que salir que me lo habla Roberto de buena mañana de protector solar y no lo puedo abrir ay que duricia pues nada no voy a molestar a Roberto voy a usar este que se abre fácil el de stick que así lo voy usando que si no no lo uso un poquito para quitar la ojera como luego voy a sellar con polvo que si no no le damos salida a los productos que tenemos y sobre todo estos productos en crema y este es que se me está muriendo de la risa muriendo muriendo como los queráis llamar el protector el protector el corrector este verde que mirad que ahora me va a ir bien porque tengo mis rojeces por aquí voy a poner un poquito a ver que tal me queda el maquillaje va por aquí no porque tengo el granito ese más rojo pero por aquí y por la naricilla que tengo de haber tenido las señalitas de las heridas pues si me lo voy a poner un poquito ay que mona no me digáis seguro que alguna me hacéis una captura de pantalla para luego reíros yo lo sé pero es que me da igual la vida si no te ríes todo no puede ser estar siempre con la cara así de sepia y triste eso lo digo yo hay que reírse de uno mismo de la vida y de los y a veces incluso de los problemas de los problemas muy graves no pero hay cosas que a veces le damos mucha importancia y no es tanta sabéis con la paletina esta al final me estoy apañando cuando no es que la mezclo antes usaba el 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 pam este que sabéis de jolín estrella esta es peseta esta es peseta hoy sí 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 el pam de de un serum de jolín la marca esta que es muy natural no me sale ahora ay de verdad no lo sé os hice de now bike os hice incluso un vídeo cuando compré todos los productos que he probado que por cierto eran muy buenos las cosas de cara de now bike y las de feel free de ver con zoom de la línea natural y ya estoy con el origen por fin ay que no se caduque vamos a darle caña que vamos el eclat y esa mezclita pues va a quedar una base yo supongo que guay watching night in the day y vamos a darle el tute hoy a la cairo de around the world alrededor del mundo que la bautiza estrella empezamos i want to be a weekend lover yeah i'ma be the best damn lover you got i want to mess up your covers you love me love me love i don't want to meet your mother never ever ask me how i've been remember why you have my number you love me love me love you love me ¡Suscríbete! 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 Bueno pues no me digáis que de como empezaba como acababa y encima no me he puesto ni labial sabéis esto lo que es un colorete líquido que me encanta de Essence que es de la colección de navidad que estamos mancha un poco de eyeliner negro yo os lo enseño con el eyeliner negro y todo en el tapón ¿Lo recordáis de la colección de navidad de Essence? pues este es el que me he puesto con el perfilador por si os preguntáis número 5 de los los lasting de mercadona de labios y voy a haceros un acercamiento porque hubo una de vosotras estrella, podéis enseñar con más detenimiento la máscara de Essence que estás usando de la colección Emily en París no sé si quedará algo en web de maquillalia o algo de esta colección y me gusta porque es rollo la Last Sensational de Maybelline que es muy buena con cepillo cuchara pero me sigo quedando antes con la Last Sensational lo que pasa es que sacan tantas máscaras en mercadona esta esta que las está estrella probando y le gusta tenerlas la twist que tengo abiertas más las que tengo en la otra habitación de Rubén creo que tengo en el armario un neceser con máscara de pestañas de mercadona esta que esta no sé aún bien ni cómo va la probé en el vídeo de prueba en su día y es que yo esta máscara la veo tan chiquitina que a lo mejor para darle un toque a las pestañas de abajo que no sé cómo funcionará vaya si luego a lo largo de la tarde o del día veo que tiene caída no sé qué me ha pasado con el colorete que me habéis visto trabajar mucho y aún así me veo rollo muñeca chochona que estoy con la brocha dándole de polvo porque me ha quedado muy cantoso le pega un brochazo que a esto yo no recuerdo cuando lo he probado en otros vídeos y probándolo yo que este colorete pigmentara tanto vamos pero es que es súper fuerte ese colorete luego he querido ponerlo un poquito encima de ese rosita más ligerito a ver si conseguía suavizar no sé lo veo súper fuerte ese colorete lo voy a dejar más para sombra de ojo porque madre mía pero vamos que yo sé que estos colorcitos que tengo tan guays guays bueno no estoy demasiado con colorete bastante un capazo te has hecha estrella de aquí a la tarde que nos vayamos voy a tener bastante menos más de la mitad voy a aprovechar ya que estoy arregladita y os grabo ya aquí en la habitación por no grabar luego con el escándalo fuera de los niños y todo la despedida del vídeo pero vais a ver más vídeos no os preocupéis os dejo con el resto del blog si os requiere mucho este sería el maquillaje de hoy de estrella me voy a poner perfume igual me pongo uno de los dos míos que los tengo aquí delante os dejo siempre en la cajita de info por si lo queréis probar tanto el primero como el segundo si pedéis el primero sabéis que os llegará muestra del segundo si pedéis el segundo os llegará muestra del primero voy a poner este más ligerito voy a estar aquí Roberto y va a decir dónde vas mujerón tan perfumad así que nada pues nada me ha quedado la piel genial ya os digo que luego a la tarde cuando nos vayamos a ir lo que voy a hacer veis ya me mancháis de rimel no me tenía que haber puesto si es que tú no eres de ponerte máscara abajo para qué te pones estrella para qué te pones máscara abajo me retocaré la bruma solar aunque seguramente que tampoco estemos muy así al sol pero luego claro para volar las cometas los niños y todo quieras que no pues te puede dar algo de sol entonces me de reactivaré el protector solar 50 con la bruma que tengo me sellaré un poquito con polo pero bueno ya estoy arreglada y es una cosa de un peso que me quito de encima yo ahora me hago una coleta para estar en casa y si tengo calor como la camiseta de manga corta me quito la chaquetilla esta y ya está pero bueno yo quería que me vierais como voy a ir yo a las monas de pascua así con mis leggings, mi camiseta, mi chaquetilla y mi pelo seguramente en coleta pero estoy muy muy contenta con el 3M de momento me deja el pelo muy bien limpito, hidratadito y bien no tengo ninguna pega que decir ni se me ensucia mucho antes ni nada ya me diréis si habéis probado la nueva línea que os enseñé en el canal que tal os ha ido os dejo con el resto del blog seguimos eso que he estado en el peco un momento a coger unas cosillas antes de venirme a casa y he pecado con esta camiseta de la Barbie que tienen chulísimas está en varias tallas está muy chula es así como vintage de manga corta pero yo encima me he querido poner me he querido poner la chaquetilla esta roja que quedaba muy mona con las rayitas y me he cogido otra que está aquí dentro la chica me la ha metido todo dentro de estas cajitas pues eso que he cogido unas cosillas del peco porque mis hijas le ha dado ahora por poner cosas encima de los escritorios estoy muy agobiaía en el sentido de que quiero que organizen las cosas mejor que no tengan tantas cosas encima de los escritorios les gusta mucho tener en plan hay un neceser con cosas con algunos labiales que les he dado yo sí para que jueguen y a veces pues cuando les da pues por echarse un poquito de bálsamo lo que sean los labios ahora mi hija me ha pedido que quiere este que es mi favorito de Essence y estoy a esto ya que huele a fresa que te muere de dárselo porque como yo tengo los dos liposans estos para que quiero tantos bálsamos entonces pero claro como sólo hay uno va a ser la riña de siempre que no sé qué hacer sólo me cogí uno cuando esa colección de Essence entonces no sé qué hacer porque va a haber la disputa y la riña y no sé lo que hacer bueno grabo este trocito para decirle adiós a estos dos porque mi hija ya me pidió este hace días y sé que si le doy este a una de mis niñas que me lo pidió la otra va a querer otro y son los más monos que tengo pero es que les hace tanta ilusión que digo va tengo los liposans puedo vivir sin ellos hasta luego sé que vais a morir va a quedar como mucho el envase pero bueno estrella adiós 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 bálsamos bonitos de Essence pues nada les he cogido estas dos cajitas pequeñas para que las tengan o bien debajo del escritorio a mano o la tengan encima del escritorio me da igual pero que no tengan tantas cosas encima del escritorio porque a veces tiro a pasar yo un paño en el escritorio y digo madre mía bendita les he cogido a Dayana con mos más de azul he cogido esta del tigre azul y ahí que se metan sus cosillas sabéis y a la otra nena pues le he cogido la amarilla que es de naranja ella es de naranja pero como también sé que le gusta más el amarillo que otro color pues le he cogido la amarilla naranja no había lleva una cajita con su tapa y esto cuánto me ha costado en el pesco 6 euros cada una pero bueno hay una un poquito más grande pero para lo que yo la quería con este tamaño y las cositas que se tienen que organizar yo creo que les vale y luego esta que pesa un poquito más es que me ha metido en la compra digo así me ahorro la bolsa y santas pascuas como eran solo mis dos camisetas y cuatro cosillas más mirad cuatro cosillas más vale os las voy a enseñar las voy a sacar de aquí que sale muy bien de precio si tenéis niños los pegamentos porque por 50 centimos y es que mis hijas yo no sé vuestros hijos pero mis hijas los tubos estos de pegamento escolar no les duran nada y me paso la vida comprando gomas de borrar lápices de escribir y gomas y pegamento y estos salen tres tubos tengo aún que me queda uno del otro paquete a 1,50 no a 1,50 no a 0,80 es que está muy bien de precio 0,80 tres barras de pegamento no me digáis que no sale bien luego cucharillas de café que no sé qué pasa en mi casa que yo pienso que es que sin querer cuando se acaban los yogures o lo que sea alguna tiene que ir fijo a la basura cucharillas de postre que diga de café de café son un poquito aún más pequeñas son... están bien estas cucharillas la verdad que la calidad precio la veo bien y valen 2,50 vale a veces las cojo en amazon como me pille pero he visto que tenían allí como siempre vienen bien en casa las cucharillas de postre con cucharillas de postre los pegamentos han sido cuatro chuminadas pero digo estrellas ellas serán a tus estrellas y luego iba a cogerles lápices buscando lápices normales y tampoco es que haya visto mucha variedad de lápices yo siempre le suelo coger en la papelería lápices Tadler no sé si sabéis esa marca Tadler las de rayitas amarillas y negras de toda la vida que esos lápices van muy bien y yo pienso también que es que se les quedan sacapuntas a pegar empiezan a sacar punta no sé qué hacen con los lápices pero es que he visto esta monería de lápices de aquí que mirad no se los voy a abrir pues me sabe mal o no sé si esconderle alguno porque es que es que hay que tener cuidadín hay que y para para las vacas pues seguro que les ponen algo para que hagan en casa que repasen y tal yo que sé que tengan lápices no sé qué tal será la caridad yo siempre les compro ya os digo el de Stalder pero es que son me sabe mal sacarlos pero es que quiero que los veáis los voy a sacar no lleva celonina y los vuelvo a meter ahí no lo veis bien mirad si tenéis niños vale 2,50 no está caro para cuántos hay 3, 6, 7 y 8 lápices mirad el de zanahorias con la gomita arriba de zanahorias huevitos conejito gallinita mariposa otros conejitos que son no me digáis esos lapiceros no se los he podido dejar allí para mis hijas oh Roberto también se anima aún no escribe bien ni nada porque es muy chiquitín pero cuando las ve a ellas hay pinte rojear pues a ella él también le gusta monísimo 2,50 toda esta cantidad de lapiceros 8 lapiceros con goma de borrar oye ni tan mal iba a coger un lápiz normal ya os digo pero y bueno luego he visto que tenían colección de barbie que me voy a esperar un poquito más que venga un poquito el buen tiempo y ya están poniendo ropita de los nenes así de entre tiempo mona en el peco están poniendo ropita guay lo que pasa es que aquí aún hace bastante friasco y yo les pongo aún para el cole una camiseta abajo un jersey encima de la camiseta abajo de manga corta o de tirante que le ponga y luego ya la chaqueta porque es que hace a un fresco y sé que si compro camisetas ya de manga corta o no me voy a esperar un poco para los nenes y me he cogido de la barbie mirad mirad esta que pone barbie que chula hay cositas de la barbie ahora en el peco por si queréis mirar y os gusta la barbie como a mí y a mis hijas vale ella sí que sabéis que le compré no hace tanto bueno sí sí hace pero ahora les está bien la chaqueta de la barbie que se las pille en amazon negra y esas son chulísimas tienen cosillas de la barbie a ver si no las quitan no sé si me pasaré sí sí para cogerle algo a las nenas sí pero no me he querido detener más porque quería venirme hoy a grabar y estas estaban cerquita de la caja he cogido mi talla me las he traído esta negra y esta que esta que llevo puesta de las barbies estas no sé si las habéis visto vintage son buenísima eh a 6 euros esta que llevo puesta y esta a cuánto hay varias tallas eh hay tallas para a 6 euros igual 6 6 6 igual mirad hay 6 euros vale pero es que la he visto mona eh negra con el ese de barbie ahí no sé pues esto compra estrella que os parece he ido por las cajitas que se organicen por favor el escritorio yo le voy a ayudar a vaciarlo todo lo vaciaremos y que lo metan ahí ordenado medianamente se pueda y he picado con los pegamentos con las cucharillas los lapiceros pues vas y al peco y siempre cae algo y he estado mirando que sabéis que mi vida estropajística tiene que cambiar porque no he decidido no volver al scratch daddy porque no me ha durado mucho el agarrador ese que os comenté de la pila y veo que es un estropajo muy caro para realidad lo que te dura no va mal el estropajo frega y está bien lo que pasa es que lo veo caro para lo que es y luego aparte es un poco aparatoso el tamaño bastante grande no sé voy a volver al que usaba de consume escobrite suave con esponja y también he visto alguno que me ha entrado por el ojo en el teco entonces ya cambiaré yo cuando acabe el scratch daddy que me queda alguno de peco volveré al escobrite de consumo entonces nada un trocito de clip que os he grabado del peco y os dejo que continuéis viendo el blog bueno como veis estoy en la hora de la comida en la cocina voy a hacer las patatas esas que pillé el otro día en mercadona nuevas a ver como quedan en la freidora de aire porque ahora os enseñaré tengo lentejitas de ayer porque las nenas no comieron ayer aquí y quedaron muchas entonces que coman lentejas y como al caldo os le queda pues lo terminaré de hacer al caldito y lo dejo para esta noche lo iba a hacer para ahora pero digo es que tarda mucho al final pues para esta noche y como quedan lentejas estoy haciendo también unos huevos cocidos que este hervidor es una maravilla de amazon además creo que no llegó a los 10 euros si oís los nenes ya sabéis que están en casa que estoy haciendo 6 huevitos cocidos para llevárnoslos a a la merienda de pascua que tenemos muchas ganas de salir y dar una vuelta e irnos por ahí a comer la mona etcétera y le iba a hacer que es el dilema de siempre arroz fideo sopa de letras que será será pero bueno esto pues si llegamos tarde de lo de la merienda pues para esta noche está bien tener el caldito preparado con sus verduritas y tal y la carnecilla y así pues tengo para hacerles un caldito lo que oís el ruido es el extractor vale y nada ahora os enseñaré como quedan las patatas que las voy a hacer ahí en la freidora de aire y os enseño enseguida como quedan pues nada eso es lo que os quería contar vale eso es lo que quería contaros luego me haré un té que me estoy aficionando mucho a los tés como ya no le estoy dando tetilla a Rubén ni nada me cogí varias variedades de té que ahora os enseñaré en Mercadona y siempre siempre después de comer me hago un té me lo dejo reposar y me lo hago luego os enseñaré el té que me hago después de comer y ya os digo es que hay lentejas hay aún para todos yo pienso que hay para todos hago una ensalada grande las lentejas y luego también os quiero enseñar la cesta de bueno la cesta de la bolsa porque creo que lo voy a meter en la bolsa de estas del pesco de cuadritos la merienda que nos llevamos para lo de la mona de Pascua aunque mi madre me dijo que las monas se las cogí a ella a los nenes y no he comprado he comprado un pan quemado y lo he organizado de Pascua pero monas no porque me dijo que las cogí a mi madre bueno y aquí veis las lentejas están así por la nevera porque tienen su laurel tienen choricito tienen patata zanahoria tienen de todo están muy ricas lo que pasa es que son de ayer pero están en la nevera y están ricas para comer entonces ahí hay lentejas para todos hago una ensalada y así tengo por si llegamos tarde el caldo para hacerles luego una sopita que os parece ¿verdad? sí ahora luego os grabo un poquito más y os enseño lo que nos llevamos a la merienda aunque ya os digo que las monas como os he dicho las pilla mi madre porque le hacía ilusión a ella cogérsela a sus nietos claro que sí entonces ahora os cuento más cositas ya ha vuelto la cocina ahora voy a empezar a calentar lentejas para los niños voy a abrir el paquete de las patatas estas nuevas de mercadona que son del estilo de las de bolsa negra que ya tenían pero estas son twister y son especial para freidora de aire nos pone que son 4 o 5 minutos yo lo voy a poner en el programa de la freidora que tiene ahí para patatas ¿vale? las voy a abrir y os enseño como son antes de hacerlas y como me quedan después y les voy a poner en el centro pues una ensaladita unas cojitas de patatas y un bol de lentejas para los niños y a Roberto y a todos al papá entonces ahora os enseño como van a son las patatas porque estoy con cámara en mano y tengo que cortarlas para sacarlas por cierto ya he parado la máquina de los huevecillos cocidos y he podido enchufar la freidora ¿vale? entonces nada mirar este es el aspecto que tienen antes de hechas tiene bastante cantidad para los que son en casa yo me comeré una para probar pero tampoco sin abusar que esto sabe que tiene su grasa y todo pero al ser novedad yo me apetecía probarlo en casa sabéis que yo una novedad me gusta más junto a todo un lápiz y cocina vamos a ver le damos a aquí patatas y empezar y las voy a estar vigilando los minutos que pone aquí 4 minutos 4 o 5 minutos en freidora en air fryer pone de 12 a 14 en air fryer pone de 12 a 14 yo creo que es bien el programa que tiene para patatas pero de todas maneras miro el reloj y las voy vigilando y cuando estén acabadas de hacer os enseño como quedan en el plato y que tan ricas quedan y probaré una y os diré si me gusta o no me gusta vale ya de paso bueno vamos a ver como van las voy a mover un poquito que me gusta cuando hago patatas hacerlas un poquito y cierro un ratito más deciros que ya tengo por aquí la ensalada yo la hago así porque no me gusta mezclar las cosillas de la ensalada porque a algunos de los nenes les gusta solo tomate con lechuga a otros les gusta aceituna con lechuga cebollitas de esas pequeñas que a mi hija una de ellas en concreto le encantan le he puesto aceitunitas lechuga romana normal tomate de este que me gusta de Mercadona el verdecito que sabéis y tomate cherry que le encanta a mi hija y esta es la ensaladita ahora cuando estén las patatas ya estoy empezando a calentar las lentejas y ya como os he dicho el caldito lo dejamos para esta noche y así por si llegamos tarde a ver si luego también os comparto lo que voy a poner en la bolsita cesta de pascua para llevarnos de merienda y lo veis ahora enseguida os enseño como quedan las patatas y las probamos y os cuento vale estrellas, estrellos ya las tengo fuera tienen una pinta riquísima les voy a poner hoy al ser día festivo y pascua y todo un poquito de ketchup de este cero para que la acompañen si quieran con las patatas los nenes y Roberto y quien quiera voy a probar unas están calentitas las acabo de sacar ahora ya no están tiesas ahora están como duras y crujientes vale voy a coger esta uff calentita la pruebo y os digo mmmm le voy a poner un poquito de sal estrellas porque los nenes lo van a notar ya está ahí un poquito por encima porque las noto muy faltas de sal tienen un punto así a las patatas de luz pero tienen un puntito picante que no es muy picante están ricas y además de la fritura de aire no quedan nada aceitosas ni grasosas han soltado como quien dice la grasita no han quedado nada aceitosas están bien están ricas están ricas tengo aquel respiro que lo abrí el otro día que lo tenía ya no los había estrenado porque como estaba con lo de la tetilla y tal de rubén y tal y pues no pero ahora cuando me encuentro congestionada de la nariz además es muy rico y si que hace el papel de descongestionar y está súper bien el respiro este mercadonístico y luego cogí creo que fue ahora dos o tres días con la de caballo pues según que me apetece después de comer o a media mañana me hago me suelo hacer dos infusiones al día cola de caballo té verde que ya lo tengo abierto ya me habré hecho dos o tres cogí también este muy interesante púrcuma con manzana y canela y luego cogí té rojo también porque como ahora ya os digo que ya puedo tomarlos que antes me cortaba mucho con el tema de los tecos porque estaba en la tetilla rubén pero ahora no esta vamos a ver una chica que es muy rata y hasta que vamos a hacer que van a hablar como ya este unirio ya pues vamos a ver y vamos a hacer vamos a hacer Bueno, os enseño lo que me voy a llevar para la merienda Ya os digo que las monas las lleva mi madre No sé si me haré Si hay algún bocadillito extra o algo Por si a los nenes no les apetece mona y les apetece más Pero a llevarlo con aniza de pascua Que voy a meter también aquí Que lo pillamos en mercadona Un pan quemado Aquí he cogido con hielo Para que esté fresquito, unos zumitos Y ahora que en la mesa que tenéis las botellitas de los nenes Nos llevaremos las botellitas Y un paquetillo de papas De estas varias Y ya está, ya os digo que las monas las lleva mi madre Y ahora meteré los huevos servidos Que habéis visto que he hecho esta mañana Bueno, esta mañana hasta mediodía Quitando de Roberto que se ha comido uno De papá A ver si los pongo en una fiamberita Me los llevo también Y alguna barra de pan y un poco de jamón Porque yo sé que Roberto, padre A veces no es muy de dulce, ¿sabéis? Entonces esas cosillas Con eso y eso Y las botellas de agua Yo creo que ya está, estrellas, estrellos ¿Cómo habéis preparado y habéis pasado vuestras pascuas? Contadme en comentarios Chicos, chicas Y bueno, seguimos Os he dicho que sí que seguimos Pero que se me ha olvidado enseñaros Que aún tengo el paquete sin abrir Porque no lo he querido abrir antes Porque quiero abrirlo el día Que nos vayamos a ir a la pascua Porque si no se van a liar Y esto lo quiero que lo tenga Roberto en el coche O lo que sea Para que en casa Si puede ser No utilicen esto Diréis, ¿esto qué es, mujeron? Pues esto qué es Vais a ver ¿Se acuerda? Yo os dije que les cogí a las nenas Una cuerda de saltar Porque tenía muchas ganas A veremos Roberto el nene no está aún para estas cuerdas Él aún es un poquito más patatón Y no... Pero mirad qué monas Os pongo el enlace Por si tenéis niños Es tan guay ¿Se puede acortar la cuerda o no? Y es así, mirad De cuerdecilla de arcoiris, ¿veis? Así tengan una para cada una Seguramente que le elijan el color En el momento A ver cuál le gusta más Pasar una tardecita agradable Con la cometa Que salten Que jueguen Almerendemos Lo que vienen siendo las pascuas Que ya sabéis que soy muy fan de las pascuas Me gustan las pascuas Estrellas, estrellas Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis pasado bien un ratito con estrella Lo que os he podido grabar Porque sabéis que los nenes están por fuera Y es lo que os puedo grabar Pero bueno, se graba un poquito en la cocina Un poquito aquí Y os está explicando un poco Lo que vamos a hacer en Pascua Con la familia y demás Si os requiere mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que sean muy prontitos Nos vemos en el siguiente vídeo Como os digo Os dejo enlaces de algunas de las cosillas Que os nombran el vídeo Como siempre en la cajita de info Un besote y Chao, chao Si os requiere Chao, chao 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 ¡Gracias!